que tal amigo en este vídeo te mostraré un lugar muy interesante pero antes quisiera recordarte que puedes suscribirte y darle me gusta al vídeo me apoyarás demasiado esta zona siempre me ha gustado a mí más que nada porque se respira la tranquilidad y los paisajes te hacen relajarte te invito a que te quedes a ver este vídeo y conozcas este lugar metido entre las sierras qué tal estimados seguidores en este vídeo pues vamos a aguasar cada una sugerencia de un seguidor del canal y pues vamos a darle este es el camino que va para aguasar cada aguasar que está ubicado casi exactamente donde está la santrera unos kilómetros antes este camino pues está pavimentado lo primero que me sorprendió de este lugar es que su entrada está muy bien acondicionada con concreto y aunque desconozco quién realizó este camino pues yo pienso que no fue el gobierno te recomiendo estar muy bien concentrado en el camino si eres el conductor ya que este camino es muy accidentado como pueden ver este lugar cuenta con extensos paisajes que podrás ver desde el camino un camino muy vistoso y muy cómodo quiero pensar que los habitantes de esta zona se dedican en en su mayoría a la minería ya que a unos kilómetros de aquí está ubicada una mina te recomiendo ir por la tarde ya que así disfrutarás más el paisaje pero no vayas tan tarde porque este lugar está aproximadamente como a una hora de la capital potosina y así poco a poco fuimos bajando este camino que es el primer tramo para llegar a una santa cruz recuerda no tirar basura en el camino y llevar contigo todo lo que has traído que es lo que nos hacía hasta luego hasta luego ya 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 y este pues es un río que hace unos días llevaba agua se ve pues ya vamos rumbo a aguas largas pura subidita ahorita el camino es un poco solitario ustedes lo pueden ver pues en este momento ya no pudimos subir en la moto la subida es un poco pesada y pues vamos a ver si con vuelo podemos subir adiós y pues ya vamos ingresando a aguas largas bueno todavía falta un pedacito más camino muy solitario y pues la moto si batalló con los dos un tramito lo pasamos caminando pues ya estamos en aguas arca aquí podemos ver un ruedo se escucha que ahí viene gente aguas arca está al lado del cerro podemos ver ahí está la poderosa y ahí hay un pozo donde está esa cuerda azul aquí está la parte del pozo todavía utilizan una polea lamentablemente olvidé mi lámpara no pude grabar el interior pues ese pozo tiene entre 20 y 30 metros de profundidad utilizamos la técnica de la piedrita con la gravedad lo interesante de aquí de aguas arca es que las casas también construidas pues entre el cerro y entre estas peñas por así decirlo y se llaman así peñas ese tipo de piedra podemos ver una casa y pues hay un río aquí a lo mejor cuando cuando llegue se quedan incomunicados es importante mencionar que su iglesia está dedicada al sagrado corazón de jesús y que su fiesta patronal se realiza en el mes de junio de cada año y pues esta es la pequeña placita de aguas arca con su pequeña iglesia parece una mini iglesia muy bien hecha con sus arcos y todo no es una fachada sencilla o tan sencilla y podemos ver la fecha de 1947 y pues aquí parece que es un pueblo labrado entre la piedra de los cerros y pues ahorita estamos grabando desde la iglesia del sagrado corazón de jesús algo que noté de esta iglesia es que se le ha dado mantenimiento ya que no se ve deteriorada en su pintura y en sus interiores no es una fachada en su pintura no es una fachada en su pintura y pues aquí podemos ver la escuela telesecundaria que es básicamente dos salones y pues todo este terreno es para los alumnos y ahí están los baños me sorprende pues el tamaño de la telesecundaria es demasiado pequeño y pues creo que va de acuerdo aquí el lugar debe haber unas 15 personas o 20 aquí todavía se puede observar pues a jóvenes normalmente pues en estos lugares hay gente mayor en los lugares lejanos o alejados pero aquí aún se pueden observar niños aquí podemos ver otra escuela pero esta parece abandonada y ahí hay otros salones quiero pensar que es la primaria y allá son los baños como podemos ver pues Aguasarca va creciendo poco a poco y ahí está cosas alojadas de donde está la mayoría de la población y en un carro como de los de golf y aquí ya estamos en lo más alejado del pueblito en las orillas por así decirlo en la salida en la salida que va para la sierra para meterse más entre el monte y pues esto ha sido todo por este video ya nos vamos a retirar de aquí de Aguasarca ya recurrimos todo el pueblito es interesante honestamente y está muy metido entre el monte es agradable el lugar hasta luego hasta luego